El lado derecho y el derecho, el lado izquierdo Bien, comenzamos Ronda 3 y Werke empezando con mucho daño Uy, otra vez Esta puede ser la posibilidad, pero Andrés no logro aprovechar Ya tenía ahí a Falco Entonces el piso tiene que agarrar la orilla Y ahí está, esta Werke Andrés con la primera, otra vez Creo que el problema que tiene Werke es que Recibe mucho daño de ese Downsman No logra hacerle DI correctamente Ahora están nuevamente botando de ahí A ver con los combos, ahí me falló Hay que tener mucho cuidado Es... Puede hacerle bastante daño con solo un Downsman Y ya está Toma muy buen DI Pero es para evitar ser eliminado Pero Werke con esa respuesta ahí en la orilla Sabía que iba a entrar así Y preparó su Smash y se adelanta Y preparó su Smash y se adelanta A ver la oportunidad para Andrés No logra eliminarlo Werke, intentando recuperarse Logra regresar Ahora es Andrés el que está en... Oh, Downsman Otra vez Es el ataque favorito de Werke Le encanta que le fengen con eso Si, ya... Se me está acabando... Se me está acabando la bomba ahorita Ay, Werke Cuidado Ok, Andrés esperando Simplemente se le quedó viendo Y le... Le pegaron un coronazo Uh, Andrés acaba de interceptar ese... Ese ataque Pero no, bro, bro, bro Y Werke ahora tiene delantera Ahora viene la presión de Werke Esto es la oportunidad Andrés Doble dash attack Y se fue Normalmente parejo Esa es la oportunidad Hay un Skull Downsmash Muy bien Werke Cuidado Oh, oportunidad Andrés Oh, muy bien Werke Evadiendo ese... Ese neutral Ese neutral Ese neutral En el aire Láser Láser Empezó a... Usar el láser Ay, ahí está Ya Smasher que adelante Para terminar la primera La primera pelea Werke Toma la delantera Y ahora Y ahora Se vea Que es lo que puede hacer Andrés Para darle Darle la vuelta A... A la... A la pelea Werke 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 Algo pasó aquí Y... Algo pasó aquí Y... 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 El Werke Bueno, ya regresó Ya está aquí de regreso Werke Y... Ok, ahora... Ahora Werke se va con Falcon Eh... Parece que... Parece que... Ahora optó por Capitan Falcon Según Werke Ah... El agarra Capitan Falcon Cuando... Ya no le... Ya no le sale nada Con... Con Foxy Falcon So... Comidita Bueno... Ahora Werke Está buscando ahí La patadota que le metieron Al pobre Andrés Uy... Creo que... No va a llegar No va a llegar No... ¿Qué pasa pasando aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Si... Logró regresar ahí Werke tratando de evitar a toda costa, oh que buen combo, pero no, le pego al revés, demasiado alto, pero Werky dice ya, de todas formas le pego, oportunidad, le fallo, le fallo ese upper y Andrés logró aprovechar, pero dice Werky, mocos, te vas primero también, Werky ya se está viendo más fuerte ahora con Capitán Falcon, ahora sí logró escapar de ese Down Smash, ay, buena intersección, Werky detendó todo lo que puede para evitar que el pobre Andrés logre regresar, oh, eso puede ser, es el dashita, ok, arriba, ay, ya lo van a empezar a pasear, así como los bebites que dicen, arriba, arriba, neutral, Down Smash, algo raro, ahí, pero no son más, funcionó, funcionó, y dos vidas a dos, pero Andrés tiene bastante porcentaje, ay, buena rodilla, Werky está, una vida, llevarse esta pelea, llevarse esta pelea, y otra vez, ahora va a pasear, ahora sí ya lo va a empezar a pasear, así como los bebites, arriba, 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 muy bien, Werky está escapando, muy buena, buena intersección, Andrés, debería que Werky regrese, Werky está buscando la rodilla, y se agarra ahí, oh, bueno, buen golpe, y así se va, y se fue,